No está planteado en las escuelas municipales el inicio de clases. No están dadas las condiciones de salud, no están dadas las condiciones de bioseguridad. Y hemos conversado con el alcalde Gustavo Delgado y nos ha dado la razón. No está planteado, no están dadas las condiciones para el reinicio de clases, como lo ha dicho el presidente de la República. Desde la Dirección de Educación Municipal, pues nosotros estamos claros de la situación que tenemos. Hemos tenido docentes con COVID-19, familiares directos de los docentes municipales que han muerto del COVID-19. Y bueno, nosotros observamos el día a día en la calle y no están dadas las condiciones.